Pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral, porque se gasta mucho. Entonces, lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones, el que no haya duplicidad, que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país, que no haya diputados ni senadores plurinominales. Son 300 distritos electorales federales, 300 diputados federales, no 500, no 200 más. Y que todos los representantes en el Congreso sean electos por el pueblo de manera directa. Lo mismo en el caso de los senadores. Y también que a los consejeros del INE y del tribunal, en este caso magistrados del tribunal electoral, los elija el pueblo, no los partidos, porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros. Y está demostrado que los consejeros y los magistrados no garantizan imparcialidad de elecciones limpias, libres.